Estás aquí, junto a mí Miro hacia el cielo, te siento a ti Rodeas mi alma, con tus brazos Ríe mi corazón, porque te amo Jesús, eres la salvación Gracias por entrar en mi vida Y embriagar mi corazón Jesús, eres mi salvador En tu amor he encontrado El perdón y la pasión Eres calor, a mi vivir Eres pasión, vivo por ti Eres amor, tú mi señor Estás presente en tu canción Oh 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 Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Te conocí, me enamoré de tu presencia, yo me embriagué Ahora sé que me enseñaste que vine al mundo para adorarte Jesús, eres la salvación Gracias por entrar en mi vida y embriagar mi corazón Jesús, eres mi salvador En tu rostro he encontrado el perdón y la pasión Le das calor a mi vivir Eres pasión, vivo por ti Eres amor, tú mi Señor Estás presente en tu canción Oh, 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 oh Me enamoré de tu presencia, yo me envié aquí Ahora sé que me enseñaste que pide el mundo para adorarte Cuando te conocí, me enamoré de ti, tu presencia me llenó de tu gracia y tu amor Cuando el Espíritu Santo llegó, me tocó, tu manto me abrazó De comprobar el amor de tu fidelidad, gracias mi Señor por darme un gozo de mi salvación Sé que Dios me ama cada día más y así será, por repetir Por eso hoy te canto, por eso hoy te alamo, por eso hoy dedico este canto de lo más profundo de mi corazón Señor, el Eddie Wong se presenta junto a su hermano Echamos ese gel, se une Venezuela y México dándote la gloria, la honra y alabanza Se une Venezuela y México dándote la gloria, la honra y alabanza Cuando te conocí, me enamoré de tu presencia, yo me envié aquí Ahora sé que me enseñaste que pide el mundo para adorarte Cuando te conocí, me enamoré de ti, tu presencia me llenó de tu gracia y tu amor Mi Señor, Jesucristo te dedico, este bello canto inspirado Y el Espíritu Santo dedicado para mi Señor, de los ojos profundos de mi corazón Dándote la gloria, la honra y alabanza solo a Él Estamos llegando a la tierra donde fuiste, leche y miel Alzaré mis manos, alzaré mi voz, cantaré alabanzas para mi Señor Alzaré mis manos, alzaré mi voz, cantaré alabanzas para mi Señor Conocí, me enamoré de tu presencia, yo me envié aquí Ahora sé que me enseñaste que pide el mundo para adorarte Porque es calor, con mi vivir, tiene pasión Vivo por ti, eres amor, tú mi Señor Y estás presente en tu canción Jesús, Cristo Jesús Eres pasión, eres mi Dios Mi Jesús, mi Señor ¡Gracias! 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 Gracias.